¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Y estamos acá otra vez, un poquito más tarde del usual, creo, con su podcast Spoiler Ligeros Podcast, donde, pues ya saben, hablaremos de novelas ligeras con ligeros spoilers, en ocasiones no tan ligeros como como los del capítulo pasado que me arruinaron totalmente la novela con el fin y no quise seguir leyéndole Debo admitir que no esperé que me lo fueras a arruinar pero por alguna razón se me quitaron las motivaciones de seguir leyendo y eso que quería terminarla Y ahí la dejé guardada, de pronto la retomo en algún momento cuando ya haya olvidado la pendejada de final que me dijiste que tuvo Y pues nada, acá estamos otra vez Esta vez traemos una recomendación mía que, pues, la elegí un poquitico para darle gusto acá a mis compañeros que siempre se quejan de mis recomendaciones a saber si les llega Pues no voy a decir que es muy buena pero tiene sus momentos Esta novela tiene marranés es una novela muy, muy erótica al mismo tiempo tiene algo de construcción de reinos digamos que no mucho, pero algo Entonces, pues nada La novela de esta semana es Mao no Hajime Kata o Cómo convertirse en un ray demonio o en inglés How to become a demon king o Cómo construir una mazmorra ¿Crees que se llama? Esta novela tiene manga tiene, pues, más o menos bastantes capítulos creo que dejaron de salir, no sé y es bastante decente, me parece pero ya hablaremos más a profundidad de qué tan decente o indecente puede resultar ser esta novela erótica, ¿no? Ya siente ese señor Malito Roda siempre por interno con sus memes Y pues nada, empecemos con la sinopsis ¿Les parece? De a uno votándose para participar, ¿no? Bueno La descripción dice lo siguiente No confío en los humanos Te traicionarán sin falta Aur, el hombre que había obtenido la habilidad y el derecho de convertirse en ray demonio al final de su vida de investigación convocó a una sucubo Lilu se propone a crear su propio dominio una gigantesca mazmorra laberíntica El misántropo Mao conquista el mundo y se levanta el telón de una oscura fantasía de harem Misántropo significa que odia a los humanos como para aclarar pero odia a la raza humana Y pues nada Básicamente esa es la sinopsis No nos dice mucho pero nos nombra a los dos personajes principales de esta novela que viene a ser Lazuku y Aur que es el protagonista más adelante se pierde tanto entre tantas viejas que pues ya es difícil mantener la idea de cuáles además de las principales de las primeras, ¿no? Y pues empecemos primeras impresiones, ¿no? ¿Les parece? Sí, es muy bien, sí Dale, dale, dale Empecemos con las primeras impresiones Sí Voy a empezar con las mías porque pues, no sé esta vez se me canta el culo de que sea yo el primero en dar las primeras impresiones Esta novela recuerdo que como muchas novelas como pasa muchas veces pues uno lee el manga y dice quiero más de esta mierda a ver qué tal qué tal continúa Pues yo hace muchos años leí unos capítulos del manga en esa época habían tal vez unos cinco capítulos hablo de por ahí en el 2016 no sé 2015 algo así y ¿Cómo, cómo? Yo igual Ya Exactamente Entonces eso me me dio la curiosidad yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Leemos un manga y bueno esta mierda ¿Cómo sigue? y nos ponemos a buscar y pues yo busqué la novela y en su momento tal vez tendría unos tres volúmenes y me los comí toditos y me pareció muy buena en ese momento tal vez mi yo de esa época era un poco más puerto y dijo diablos esto está muy bien Estaba más caliente Estaba más caliente pero en esta época pero en esta época sí he notado muchos fallos obviamente relacionados con eso más adelante pues los veré y pues mis primeras impresiones en ese momento para leer la novela es carajo quiero más de esto porque está interesante el protagonista parece que tiene una historia de fondo interesante o sea tiene un pasado y quiere venganza o algo por el estilo y quiero saber más de eso y la relación con la Sucu estaba interesante la Sucu era un demonio que al inicio pues solo estaba vinculado por contrato pero poco a poco como que le va agarrando mucho cariño a los abrazos del protagonista y pues nada esas son mis primeras impresiones resultó en ese momento que me gustara y por eso ahorita que cuando la recomendé recordé que hay una novela que tal vez les gustaría porque primero es bien marrana que es esta tiene profanaciones tiene NTR tiene muchas muchas cosas marraniles y pues es japonesa que acá como que prevalece bastante por alguna razón el gusto por las japonesas entonces dije recomendemos esto y esas vendrían serán mis primeras impresiones pasemos a las de Alec Alec cuéntanos que te hizo pensar esta novela cuando la recomendé ya la conocías imagino o algo por el estilo que pasó esto Mau hace ya varios meses no recuerdo me dijo esta la voy a recomendar alguna vez te recomiendo y buena léntela ya me la había dicho antes yo dije bueno la probaré luego de eso me olvidé completamente de ella y nunca la leí hasta que la volví a mencionar y ya dije a ver yo supongo que debe estar decente pero no fue todo lo contrario es una mierda cuando estábamos hablando ese día que nos quedamos hablando hasta tarde de los arrepentimientos y de mierda debí cogerme a esta ese día porque te dije que la iba a recomendar porque era japonesa y seguro que al jefe le gustaba ya era marrana y seguro a Alec le gustaba a Alec arroba digo mierda mira aquí tenemos en vivo como se confunda dos miembros del podcast deja de ser un llorón pero si 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 en ese momento ni la volviste a leer menos mal que no la leíste entonces en ese momento porque si no hubieras dicho cuando la volví a recomendar es una basura no 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 o algo así porque eres un llorón pero bueno algo más que quieras decir de primeras impresiones pegarse en el dedo chiquito del pie duele menos que leer esto ay tampoco pero bueno gracias por tus primeras impresiones ahora pasemos al jefe jefe cuéntanos las primeras impresiones de la novela pues para empezar yo cuando vi que decía algo de un ¿cómo se llama? de un calabozo pensé que tenía que ver algo con construcción de reinos digo la estaba recomendando tú entonces iba preparado para ver como alguien omnipotente hacía todo su glorioso y magnífico reino esta me recordó es que le estaba confundiendo porque de hecho cuando Mau la recomendó dije creo que ya la conozco pero le estaba confundiendo con otra de que es igual de mala quizás un poquito peor que es la caverna de la obscenidad esta fue la primera recomendación que me dio Roda pinche enfermo entonces yo pues cuando cuando vi esta dije creo que ya la conozco la leí y dije no y ya después recordé que bueno lo que acabo de decir que es la de la caverna de la obscenidad igual un día la recomiendo nada más para para molestar a Mau porque pues si ya van varias palabras que me dejan así con este tipo de novelas que ya no quiero leer a la semana básicamente pues no tenía no tenía expectativas altas pero tampoco es que estuviera desmotivado de hecho así como le recomendó Mau la comencé a leer porque pues la sinopsis sería un poquito interesante no creí que tendría tanto delicioso pero eso ya diré ya diré que pasó con el delicioso más tarde por ahora esas son mis primeras impresiones simplemente pues no tenía expectativas altas ni bajas pensé que iba a ser una novela y medianamente buena bueno gracias por tus primeras impresiones jefe ahora pasamos a las de caballero a ver que siempre es el hombre de las pocas palabras de las 10 palabras o menos cuéntanos sus primeras impresiones de la novela mi primera impresión cuando la recomendaste pensé que iba a ser harén y romance y ya empecé a leerla sin expectativas no digas que son todas tus primeras impresiones si no esperaba nada por alguna razón caballero siempre me deja con ganas de que hable más pues no sé que diga más esta novela no me dio ganas de leerla por alguna razón y hasta caballero solo dije en Genshin se había actualizado se había actualizado en Genshin y yo estaba jugando tranquilo el Genshin cuando viene caballero más arriba diversivo y dice ya leíste la novela bien bien caballero ahí ahí estás bien preguntando por la tarea bien hecho estaba tomando agua perdón que les iba a comentar pues nada yo sabía que el pendejo de Lali siempre dejaba la tarea para último momento habría empezado a leerla probablemente el jueves de esta semana después de un retraso de dos semanas el miércoles el miércoles el miércoles lo sabía pero bueno no importa alcanzó a leer un volumen y eso me parece bastante porque esta novela aunque no es larga se siente larga por alguna razón los capítulos es capítulo 8 lo dividimos en 8 partes y cada parte es como un capítulo sí bueno sí eso no lo voy a negar pero bueno gracias por tus primeras impresiones caballero pasemos a las de roda roda cuéntanos primeras impresiones de esta novela que es el marrano supremo ¿qué esperabas? yo también lo había leído el manga y nunca se me ocurrió buscarle la novela porque en su tiempo no estaba traducida nada solo creo que estaba traducido unos 3 o 4 capítulos o sea partes de capítulo 1 y nada más y al final creo que le dejé en Giatus y esperando que se tradujera y al final se me olvidó y nunca se me ocurrió buscarla otra vez pero como lo dijiste lo olvidé lo miré y dije bueno lo voy a leer por los recuerdos y al final mucho relleno para lo que mucho relleno yo creo que me quedo con esas palabras también y más adelante pues las ampliaremos más del porqué del mucho relleno pero mucho relleno en varios sentidos ¿no? en todos los sentidos pero bueno gracias por tus primeras impresiones y pues nada empecemos a hablar más a profundidad de esta novela que los primeros capítulos son curiosos no sé ustedes me dirán lo contrario en caso de que piensen lo contrario el protagonista inicia pues siendo un viejo porque pues toda la vida ha investigado algo que es como las venas del maná que hay en la tierra que estaba más del otro lado que de este acaba de destacar si estaba al borde de la muerte ya básicamente gastó toda su vida investigando sobre estas venas del dragón que vendría a ser unos 90 años o más 70 o algo así 80 pero pues este es un mundo medieval en el que tener más de 50 años es estar tentando la muerte ya tener 70 años es como ser aquí la reina de Inglaterra unos 100 probablemente si los de 2000 no sé de que está hablando esta gente por interno estoy confundido ah hablando de mangas del 2003 ya entendí estos pendejos pero bueno entonces el tipo nos lo muestran como en una en una cueva empezando a buscar algo y empieza como a golpear una pared y empieza a desmoronarse la pared y cuando se desmorona pues él se da cuenta que por fin descubrió lo que lleva toda su vida buscando que era pues donde se unen las venas del maná de la tierra y cuando lo encuentra pues obviamente se pone eufórico y ahí es donde nos cuentan del segundo este tipo gastó toda su vida haciendo dos cosas primero investigando donde carajo se unen las venas de maná de la tierra y segundo creando algo que pueda aguantar el maná líquido que viene a ser un maná muy concentrado se supone que el maná es como una energía de la que funciona la magia obviamente hemos escuchado es como respirar oxígeno puro básicamente te mata algo así nosotros sabemos que es el maná porque hemos leído muchas maricadas o juegos o lo que sea donde nos hablan del maná que viene a ser la esencia de la magia entonces acá es una esencia que es invisible pero en ese lugar está tan concentrado que se vuelve básicamente líquida y hay una parte que creo que es sólida ¿no? ahí al principio hablaban de que algo era sólido no recuerdo si volvieron a hablar del tema pero bueno al final se vuelve el corazón ¿no? ¿cómo? el corazón de la mazmorra pero es que allá al inicio él dice que era casi sólido pero creo que sólido se refiere no al estado duro sino que se refiere a que se puede maniobrar o sea manipular o sea era líquido más bien era la palabra o sea se podía ver creo que a eso se refería con sólido y yo leí una traducción bastante mala bueno todos lo vimos exactamente pero bueno cuando él por fin logra acumular el maná en ese que viene a ser el corazón de la mazmorra que es como un recipiente lo primero que hace es usar la magia para rejuvenecerse o sea esa magia es tan poderosa que puede aparentemente usar hechizos mágicos que requieren muchísima energía muy rápido o sea instantáneamente casi entonces se supone que también era por toda la experiencia que él ya había tenido ¿no? ¿cómo? se supone que también era por toda la experiencia que él ya había adquirido en sus 70 años que pudo maniobrar por eso pudo hacer esa él es un mago experimentado pero él mismo lo dice que él no se enfocó en magia de ataque de guerra sino en la investigación que fue crear el núcleo de la mazmorra y buscar donde se unía donde se vinculaban las venas del dragón o sea por eso él era él tenía miedo por eso fue que invoca el zuku y empieza a buscar como maneras de protegerse y crear la mazmorra porque él dice que no es competente usando magia para atacar cosa que más adelante se la pasan por los huevos porque destruye una ciudad con un ataque pero bueno al final de cuentas el cerrojo en ese otra vez tiene el vigoroso cuerpo de un hombre de 20 años y lo segundo que hace es invocar a nuestro personaje por lo menos el favorito mío que viene a ser la zorrilla de la zuku que es una zuku que esperábamos obviamente tiene que ser tremenda zorrilla y ahí es donde invoca a Lilu de acuerdo y pues nada empieza a sellar su pacto con el delicioso Norich empieza a rellenarla y empiezan a rellenarnos a nosotros porque casi todos los capítulos donde hablan de relaciones sexuales son rellenos si hubiera hubiera estado bueno que en algún momento él le dijera a su zuku ¿quieres tocarla? así le ha sido un poquito más más creíble pero pues nada algo que me gustó ahí de esa parte es que invoca al demonio que es la zuku y se supone que tienen que hacer como un contrato y él ya tenía el contrato preparado o sea esto nos demuestra lo precavido que es tal vez el protagonista respecto a muchas cosas o sea tiene como un plan muy establecido y más adelante lo dice que a él no le importaría perdonarle la vida a la gente que que lo odie porque él deja ir a muchos aventureros del calabozo pero no le perdonará la vida a nadie que vaya en contra de sus planes o sea el tipo tiene unos planes muy claros no se sabe todavía cuál es el objetivo hasta donde yo leí ni siquiera recordaba o sea nos cuentan algo del pasado de él y de la maestra y cosas por el estilo pero no sabemos cuál es el objetivo real de construir la mazmorra es simplemente dominar el mundo o hay algo más allá hay una venganza detrás la historia es más bien poca y eso es algo que es criticable y pues nada ¿quién quiere contar algo adicional? Ale que estás muy callado cabrón ¿quieres continuar ahí después de que invoca la Sucubo? ¿qué pasó? quiero decir de que en los primeros capítulos el protagonista pareciera que está leyendo el guion porque todas las situaciones que pasa es como si ya las estuviera planeadas en su mayoría lo cual o sea sí te lo hace ver un maldito Abadas pero mal porque le quitan la atención es bueno primero que dí tu jefe opina tú de hecho algo que dice Ale y yo también siento que tiene razón y cambió porque como dices tú el contrato que le da a la Sucubo está muy bien detallado y está todo bien preparado ¿no? que incluso Lilo dice que que cómo es posible que haya hecho un contrato así que ya lo tuviera todo listo y que fuera algo con lo que ella no lo podría atacar y después cuando invoca este demonio el de los cuatro brazos a Logan y Logan claro el demonio ya cuando se iban a pelear se salvó por nada o sea el contrato se hizo nada más porque apareció la Loli porque si no hubiera sido pues ya se agarran a golpes ahí en la mazmorra y es como un cambio bueno al menos yo siento que es un cambio ¿no? del principio que estaba el prota súper preparado y de ese punto en el que pues le salió de puro churro de pura suerte le salió hacer el contrato con Logan bueno yo voy a discutir las dos cosas de la siguiente manera como dice todo fue su plan por algo se trae la Loli eso mismo pensé por algo entró la Loli me recuerda al presagio de la casa de papel ese que tiene antes que tenía casi toda la serie planeada como dice el de te lo resumo pero ya había previsto eso acá no tanto es que lo hubiera previsto o preveído se dice es la palabra bueno el punto es que por ejemplo ahí cuando el demonio iba a intentar pelear pero no hay garantía de que pudiera o sea él ya había creado el lugar para encerrarlo o sea él tiene muchas cosas planeadas y me pongo a pensar en que lo que dice Alec de que tener todo planeado cabrón si tú haces una investigación para tener superpoderes y gastas toda tu vida 70 años de vida intentando crear esta investigación para obtener superpoderes pues mientras estás investigando en tus ratos libres dices en tu mente cuando tenga superpoderes cabrón voy a hacer esto de esta manera incluso creas un plan con estrategias de que es lo que va a pasar cuando ya tenga los poderes eso te motiva imagino que lo de tener el contrato era una parte de él motivándose a que era lo que iba a hacer después de conseguir su objetivo de rejuvenecer y todo el cuento entonces cuando consiga la vaina de manada y eso lo primero que va a hacer es rejuvenecerme después lo segundo que va a hacer es invocar a un sucubo para que haga un contrato conmigo y este es el contrato para evitar que me traicionen bla 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 exacto todo fue parte de mi plan entonces él pasó muchos años planeando y tal vez hay momentos donde si se le salen las cosas del plan uno de esos momentos y me salto más adelante es cuando lo captura por primera vez la tipa esta que él resulta matando Cass creo que se llama la que le recuerda algo del pasado que dice el nombre verdadero de él pero ahora no me acuerdo Radix es uno de los nombres me acordé de eso porque suena como el de Dragon Ball mala idea ¿no era Radix? no era Radix bueno el punto es que llega una parte donde se sale totalmente del plan de él y resulta en su aren salvándole el culo y es porque al no confiar en nadie de repente se da cuenta como que el maná está goteando porque el maná gotea en el núcleo y va llenando el núcleo poco a poco en forma líquida ¿no? y llega un momento en el que se da cuenta de que ahora gotea menos la tipa hizo una investigación y al final hizo que se desviara las venas del dragón en cierta parte y luego lo convocó a ese lugar exacto y ahí lo encerró entonces todo eso estaba fuera del plan de él y básicamente fue precisamente porque alcanzó la tipa esta a entender cómo él funcionaba pero algo le falló y es que él no acepta que no acepta ese tipo de mierdas y resultó matándola ¿no? porque la última el último intento de salvarse ya fue el que le dijo que se iba a comprometer ¿no? esto se dio por así igual un poco mierda la tipa o sea la tipa no sé cuántos meses estuviera investigando a la tipa porque en ningún momento está claro en el tiempo ya que la novela es así un día estás conquistando un pueblo al siguiente estás conquistando una ciudad ya eso no importa la cosa es que la tipa te viene y te dice ah él es frío es calculador como si lo conociera de toda la vida cuando claramente el prota no ha hecho muchas apariciones en público después de que se haya aislado y haya comenzado a investigar las venas si ahí se sacó se sacaron un montón de mierdas del culo y como para demostrar que ella iba a ser un super poderoso oponente pero resulta matándola muy rápido aunque no te he visto ni una sola vez fue una especie de desperdicio que ella muriera o no sé porque me pareció yo creo que esta vez la verdad es la primera vez que la leí no recordaba a esa tipa que existiera y es que en la novela pasa igualmente de rápido que es que ni siquiera uno sabe de esta tipa sino cuando es de repente la vieja hace el plan lo captura y cuando lo captura vienen a salvar las de su harén y cuando él ya está libre de ser salvado pues la mata pero me pareció un desperdicio que supuestamente porque ella le dice que se va a unir a él y va a ser la estratega de él pero como que él es muy individualista no le gustan los planes de los demás solo los de él ¿no? Tenía potencial de hacer la final boss Esa eran las palabras que estaba pensando pero no dije si tenía potencial de ser como detrás del jefe final malvado de la tipa o sea que iba a destruir al malvado o algo así Una de los artífices de su plan maestro y al final que ella la traicione y que el tipo haga todas sus movidas Pero bueno ahí murió muy fácilmente Algo algo un poco malo de la novela es que de la nada como que a veces los eventos se desarrollan muy rápido Simplemente algo que podría ser bueno por ejemplo como lo del también hablando ya de jefes al tipo que le hicieron en NTR podría haber sido algo mucho más grande no sé que el tipo escapara fuera y regresara buscando venganza no sé algún cliché así pero creo que hubiera sido más interesante que simplemente te decapite y ahora es Midulahan Superpoderoso como que siento que muchas veces la novela va tan rápido que se pierde de oportunidades que podría agarrar para más adelante Bueno yo diría que ese mini arco ahora que hablas de cómo le hace NTR a ese tipo pues no es NTR porque básicamente no eran del man estaban enamorados pero no tenían nada eran puras me gustó pero al mismo tiempo se sintió algo algo pesado la última parte pesado en el sentido de como lento de leer no sé no lo recordaba así que es cuando captura la última vieja la maga que empieza en el juego este de partes del cuerpo de que yo te capturo una parte del cuerpo y yo no sé qué yo pensé va a poner algo más interesante no se lo saltan y ahora resulta que ella la ganó ¿cómo? no sabemos pero la cosa es que la ganó pues al final que dice bien ganaste una vez pero es que tienes tres amigos solo has salvado uno entonces te toca jugar otras dos veces y ya después nos muestran es cuando ella ya perdió no es necesario que me narres el juego entero sino un poco exacto de qué pasó en cada juego exacto eso era lo que yo esperaba también eso fue un poco decepcionante pero bueno ahí al final digamos que lo compensa un piquitico con de la pelea contra el ángel que de verdad ya parece una sin brazo lo mismo eso fue una eso fue una porquería no solo en ese sentido sino es que cabrón era se supone que iba a ser una batalla súper épica y nos llevan diciendo de repente eso sí fue un poco exagerado porque no estamos hablando de unos X que se metieron a la mazmorra y de repente los capturaron no estamos hablando de que esa era básicamente una batalla final y nada no la muestran no nos dicen pero bueno no hablemos de eso yo quería hacer una comparación no voy a comparar para nada las novelas pero quiero comparar los castigos de un similar crimen que se podría decir que es meterse a la mazmorra ya sea de Overlord cuando estos aventureros se meten a la mazmorra y resultan pues con sus diferentes castigos o estos de acá que opinan en esa comparación entre esos dos castigos mejor dicho la profanación y básicamente la decapitación final después de que le hicieran en Etherea este o mejor los de Overlord ya sea el de las cucarachas ahí o como sea porque yo opino o sea que es más brutal realmente bueno es que la dejó muy barata como como dijiste Roba pero no te escucho bien la dejó muy barata los castigos o sea porque suelo meterlas al harem porque básicamente no sé cómo explicarme este sentimiento pero es que uso corrupción mental podría decirse para ellas y creo que es uno de los castigos más débiles comparado con ser parte de un nido de cucarachas otro ser desmembrado brutal primero te metiste a la mazmorra sin salida te metes con crachas te hacen de todo luego al final te meten en una arena donde te dan la supuesta esperanza de que si ventes a de que si ventes a te puedes escapar y eso que ni siquiera vos o magia sino que iba a ir cuerpo a cuerpo y no y pues toda esa esperanza te destrozan para que al final Shantir se quede con la otra chica yo quería hacer esta comparación por una razón porque primero obviamente es muy difícil comparar las novelas pero si se puede comparar en algo las situaciones y era muy similar porque básicamente el grupo de aventureros estaba un poquitico digamos creado de la misma manera o sea el líder y sus diferentes contrapartes femeninas aunque obviamente no había un solo hombre en el grupo de Overlord que se entró a la mazmorra pero yo pienso que este protagonista tal vez piensa demasiado con su miembro que pues tiene sentido que ya haya gastado toda su vida investigando y que nunca hubiera saciado y tal como lo él dice no quiero ser solo el dueño del mundo sin poder disfrutar los placeres o sea por eso es que él no se limita a profanar a diestra y siniestra a las mujeres que se encuentren pero pero me parece que ahí sí fue una falla como intentar preocupa la libertad del autor con el tema del ala oliva uy ahí en los comentarios de esos capítulos también está la gente diciendo carajos y me puse a ver cómo defendía esto cinco años es muy poquito o sea cinco años se pasa demasiado porque si uno pone a argumentarse que es un mundo medieval y que es que en el mundo medieval a los doce años ya están casadas o algo así pero es que generalmente la plantan como una diña no como una prada sí exacto ahí sí ya se fueron un poquitico de me preocupa si el autor todavía está libre pero bueno argumentémoslo con lo mismo que hemos argumentado siempre no podemos medir un mundo diferente con nuestra vara moral de este mundo terrestre o sea es un mundo diferente de fantasía tienen otra moralidad qué sé yo no sé bueno en ese mundo está bien que las ladies te hagan favores orales te hagan favores manuales y orales pues no sé aunque sea cuando fue con las hijas de la reina del primer reino que destruye aunque sea tenían más de dos dígitos de edad pero bueno retomando el hilo conductor quería hacer la comparación entre Overlord de ese momento y este porque me parece que acá el protagonista piensa demasiado con su miembro e intenta como unir a todas las tipas con él o sea a todas las que se encuentre meterlas bajo sus bajo sus pantalones o lo que sea y cuando se le presenta la oportunidad de meterlas bajo sus pantalones por su propia voluntad que se ofrece básicamente le dice que no y la mata y la quema entonces es es raro la manera en la que actúa el protagonista si era era peligroso era una bomba de tiempo digamos que no podría ponerse la labor de convertirla de usar su arma para transformarla decir o algo así como hizo con las otras porque podríamos decir lo mismo con la heroína la primera esa si era peligrosa tal cual como él lo describe en este mundo hay algo que se llama en esta historia de la autora hay algo que llaman bendiciones algunos personajes tienen una bendición que básicamente es como algo con lo que nacen adicional a a la maquia o lo que sea que puedan tener si están tienen la versión plus de la vida de este planeta pues una de las tipos que tiene una bendición tiene la bendición del héroe o algo así que básicamente es entre comillas bendición maldición ¿no? ese fue el que acaba de pasar esa foto siempre lo he querido jugar y nunca lo he podido jugar el maldito fue basura pero bueno retomando tiene la bendición que le permite que cualquier cosa que se interponga en los deseos de ella o algo así en su camino de héroe en su camino de héroe por alguna razón o sea de alguna manera se va a solucionar entonces si el protagonista si el protagonista corta ese camino de héroe que ella tiene pues básicamente el destino puede hacer matarlo de una u otra manera a las malas o sea de mala suerte y esta si me pareció una bomba de tiempo lo que debía hacer es simplemente borrarle los memoria o lo que sea y botarla por allá en un bosque lejano y usted no se acerca a mi jamás o algo así que se yo pero se pone a profanarla y todavía más adelante en la historia él todavía no confía en ella porque sabe que en algún momento de que por alguna razón el camino del héroe vuelva a tomar su rumbo al carajo tal vez lo mate yo creo que ese sería un muy buen final de esa novela la tipa recuperando su camino del héroe y matando al protes pero bueno retomemos la historia que más nos saltamos algunas partes Alec quieres hablar de ella ¿cuál algunas partes? todas las escenas sexuales que es la mitad que es más de la mitad del volumen más de la mitad de la novela pero no hablemos de háblame de cómo cómo logró profanar a las tres tipas sin contarme cómo lo hizo o sea básicamente cómo las dominó cómo les hizo los trucos mágicos para que se enamoraran de él entre comillas aquí fácilmente podemos decir que un hechicero lo hizo porque todo lo hizo a base de gestiones mentales o sea no es solo mago sino también es psicólogo o sea psiquiatra y puede manipular ¿sabes qué? me recuerda algo que dice que dice si han visto Sopar cuando dice que no puedes chulear que un chulo controla que un hombre controla el corazón de una perra pero un chulo controla su mente ¿no se han visto el capítulo? no no lo he visto carajo tienen que ver desde la orquilla se pone de proxeneta sí voy a pasárselos y luego aquí les paso por interno el video porque me parece uno de los mejores capítulos de Sopar ese capítulo ah ya lo pasó bien ahorita me vi la película de Sopar que salió para Paramount Plus y está increíble recomendaba también aquí recomendaciones anticipadas pero bueno básicamente el protagonista controla de verdad las mentes de estas tipas a niveles de locura o sea empieza a sugestionarlas y hipnosis o sea básicamente lo único que no usa es magia y cuando usa magia es como para dar el toque final ahí y completar la tarea pero pero es que usa unas artimañas del carajo quería que me contara un poquitico de las artimañas que usa con la con la clériga ah ya con la elfa con la elfa que fue la que me pareció la más cabrona porque pues es la que la que corrompió psicológicamente más que las otras era una elfa pura y con la con la elfa pura primero pues obviamente le quería me quería meter el chorizo y como la elfa no quería básicamente mojar el churro es el término técnico que usamos en este podcast por favor el churro ya en principio pues obviamente la elfa no quería pues obvio que no va a querer si quería al otro protagonista ya así que la cosa es que el protagonista la amenaza de que si ella no acepta pues va pues sus amigos no va a asegurar la seguridad del resto del grupo y su manera de corromperla es hacer de que a ella diga las palabras pues metemela y cosas parecidas como lo que te diré en un gtaí promedio diga las palabras mágicas es la palabra que está buscando ali exacto y que quieres que te haga básicamente le dice y no solo eso sino con ayuda de la sucubo ella ella misma la sucubo también va a influir en la elfa de poco en poco para que ella ya lo diga un poco más de corazón ya que según ella si si dice esas palabras no solo va a ser protagonista sino que pues ella también se va a sentir bien y que esas palabras no tienen que ser falsas sino que tienen que ser reales y pues como el protagonista es muy bueno con su churro pues llegan a ser bastante reales y pues con todo esto la estrategia del protagonista es algo que nunca no que si he visto si bueno no se pero pero la cosa es que de poco a poco vaya diciendo esas palabras que en principio son falsas pero que esas palabras de poco en poco se vayan convirtiendo en reales ya que como la dice tantas veces pues algo de verdad se le va a meter en su mente y de esa manera corrompe a la elfa para que le jure lealtad al protagonista ahí está el término psicológico que les digo que es que me parece del carajo como poco a poco porque él lo dice incluso yo yo he leído algunos libros libros de psiquiatría donde dicen que una de las cosas principales que uno debe intentar hacer para dejar de de sentirse como culpabilidad o problemas personales que uno tenga solucionarlos es dejar de hablarse feo sobre las cosas negativas o los errores que se han cometido entonces si empieza uno a hablarse bonito tarde o temprano se lo cree o algo así básicamente es un concepto psicológico similar y la tipa lo hace primero para salvar a los amigos porque si no no los salva y poco a poco se lo va creyendo y se vuelve totalmente una descarreada con las palabras que dice entonces me pareció brutal eso la otra a la de la la caballera que más se usaba magia se cambiaba la cara y poco a poco le cambió las memorias no no se cambiaba la cara se cambiaba un poco la cara y el caballo y la cosa es que no si 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 se cambiaba el color del caballo ya me acuerdo eso es como una broma de office perdona te interrumpo hay una broma de office donde le va moviendo como le va metiendo poco a poco peso en el teléfono y de repente le quita todo el peso o sea básicamente es lo mismo primero se lo hizo o sea empezó a acostarse con ella a mojar el churro con ella con la cara del tipo que ella amaba completamente y poco a poco fue quitándole cosas de la cara del tipo que ella amaba y cambiándolas por la cara original y al final pues era solo la cara de él eso se fue del carajo y también me pareció muy cabrón no solo eso sino de alguna manera logró como que implantarle recuerdos de que ella siempre estaba a su lado y que solo era una infiltrada en el grupo del otro tipo si de hecho muy muy raro de hecho creo que ese fue el toque final que le fue metiendo esa idea de que siempre fue fue su aliada y simplemente llevó a sus amigos a la mazmorra para juntarse de nuevo con él y algo así la dejó pero rayadísima y bueno hablamos un poquito de eso cuenta lo único que no me gusta de ese mini arco porque bueno debo decirlo la verdad es que lo de las sacerdotisas y lo de la caballero está bien lo de las partes el juego de partes a mi también me aburrió el juego de partes no fue tanto el problema mi problema fue después o sea cuando se reúnen todos para para tener la lucha extrema de Battle Royale todos contra todos algo que no me gusta es que esa tipa la tercera está ahí y pues ya no tiene nada que o sea ya mataron a su amigo ya sus amigas ve que están bien y simplemente dice bueno pues ya estamos aquí a donde fueres haz lo que vieres y entiendo que es algo pero eso yo también lo identifiqué como un poquitico sundere no sé no sé es que a mí no me parece tundere simplemente me parece que como que se rindió o simplemente hizo lo que subió que hacían sus amigas pero pues se supone que ella ya no le iba a matar ese güey entonces simplemente se pudo haber escapado e irse pero al final se decidió quedarse por alguna razón que no se entiende porque a diferencia de la sacerdotisa o de la espera perdón en qué parte lo dices que yo pensé que te referías a Battle Royale ya cuando llegan todas las mujeres de la mazmorra pero te refieres cuando está con las otras dos sí sí o sea me refiero a lo que pasa un poquito después cuando se las supuso que vaya por las otras dos y que les va a ver en la habitación no pero ahí sí explica la razón por la que ella decide quedarse porque es que ella lo único que tenía la única razón por la que no había sucumbido totalmente al al prota era porque tenía la esperanza del otro man pero el man le empieza a despreciar y le dice que es una perra también y empieza a insultarla sí o sea se supone que digamos que se va al abrazo del prota porque ¿cómo se podría decir? se decepcionó del amor de su vida pero pues también me parece algo que es como muy tonto no ay este güey es un imbécil me voy a ir con el otro que le hizo algo que manipuló a mis amigas y que mató al tipo que amaba como que no sé no me termina de cuadrar lo que hizo con la última yo sí le vi como el razonamiento pero tal vez queda ahí el espacio ¿qué opinas Roa? que ibas a decir algo una crítica destructiva este podría ser que las chicas tienen un un poder mental muy bajo porque fue un poco más fácil hacer eso o podría decirse que el prota fue un crack o que ellos son muy débiles mentalmente si el mismo prota dijo que admiraba el poder mental de la chica guerrera el poder mental de la guerrera la maga o era la guerrera era de la guerrera no de la maga fue la que hija no era de la guerrera es que yo sentí las manipulaciones un poco menos con todo lo que leí sobre manipulación y cosas así de generación mental creo que lo vi un poco más relajado esto más chill sí estoy con Roa fue muy chill para mí no fue tan fuerte o sea todavía lo de la la guerrera y la astrodotisa todavía se entiende y está bien ok pero como digo la maga simplemente como que no tuvo cabida ahí o no tenía por qué haber caído tanto como las otras dos a mi parecer bueno es una buena opinión yo creo que ahí al final ella cae es precisamente porque la única esperanza que tenía era de que este tipo la amara todavía o algo así y el mal la expresa y le empieza a decir que o sea le empieza a decir que es horrible y que la va a matar también y pues esa era la última barrera mental que tenía y pues ya decide entregar su cuerpo completamente al protagonista pero pero sí tal vez puede haber ahí como un fallo en eso es como interpretación pasemos a otro barco antes de seguir a la siguiente excepción porque pues si no nos vamos a poner a decir toda la novela completa y por más que vamos a dar spoilers hay algunos que pues tampoco pasemos a la primera ciudad destruida que ahí hay un salto de repente entre la primera ciudad que no esperes esto para lo de la primera ciudad pasa antes de de la invasión de esta gente ¿cierto? ya confundido entonces no pasemos de la primera invasión ya hablamos de la captura hablamos de cuando lo salvan que lo salva el harem creo que lo hemos dicho sí lo dijiste lo dije pero expliqué cómo o algo así o sí dijiste que al final llega el azucubo con la guerrera luego llega el restaurante y lo salva bueno pues ni el carajo entonces hablemos igualmente de la primera ciudad que era lo que quería hablar cuando pues le gana esta facción cuando captura la primera ciudad que es la ciudad como más alejada del condado hay algo que me gusta en esta parte y es que pues primero el protagonista ya reúne un ejército que no nos dijo que tenía o sea nos han dicho que tiene algunos goblins y que tiene algunos otros eso quiero explicar primero dice bueno conseguí goblins y conseguí orcos ya luego pasan los capítulos de la nada ahora tiene enanos pasan otros capítulos llegan las elpas pero en el momento que llegaron las elpas recién te dijeron que tenía enanos no antes luego al llegar a la invasión de la ciudad te dicen uy tengo de esto de esto de esto de esto de esto y tenía ya como 300 tropas exacto y lo peor es más adelante cuando los salvan esa es la parte más cabrera cuando los salvan y aparecen de repente estos guayes dragones pues no son dragones porque los dragones tienen estos no tienen manos tienen solo son las helas es que hay diferentes razones los que vuelan muy bien no sé habla español muy bien bueno son los que no tienen manos porque es que hay unos que los dragones se supone que tienen manos o sea tienen garras o sea tienen cuatro cuatro miembros y las alas pero este en lugar de tener los miembros de adelante son alas por eso es que no son dragones el weaver entonces ya dice que o sea cuando lo rescate dice ah sí es que básicamente el protagonista dice algo así ah me rescataron con los dos los huervos que crearon un nido yo que carajos pero cuando lo dijiste de repente es que aparecen a salvarte que mágicamente se habían hecho un nido en tu mazmorra y pues no pasa nada o sea ¿qué? ¿cómo está? venían en el DLC así que tienes que comprarlo exacto venían tal vez en el DLC el punto es que de nuevo retomando lo que les decía de la ciudad aparecen 300 tropas y el protagonista bien cabrón les dice bueno se someten o me los cargo y dentro de la ciudad algo que me gustó es que tienen ese conflicto de los comerciantes diciendo sometámonos porque mire que no nos va a aumentar los impuestos incluso son más baratos los impuestos y los caballeros que eran como o bueno caballeros no del ejército que era leal al reino diciendo no pelearemos hasta la muerte y los aventureros ahí en el medio si nos pagan vamos a pelear y y pues al final se los cogieron a todos porque básicamente los elfos pueden disparar el mayor rango ¿no? el high ground pero cuando le preguntan que todo que todo fue fuera de cámara exacto entonces algo que me gustó de esa guerra no solo fue pues guerra no más bien una obliteración me gusta como muestran las caras de los humanos y ahí el protagonista dice algo que me gustó y es que los humanos son dos caras y que siempre están luchando como con una maldad una maldad interna que tienen entonces pues al inicio tal vez si tenían la voluntad de evitar por razones justas de luchar por la justicia pero cuando se dieron cuenta que se los iban a coger pidieron al carajo la justicia yo me largo y esos fueron los aventureros que se escaparon yo me voy exactamente y y pues nada me gusta mucho esa parte y no nos cuentan como de repente agarra otras tres ciudades imagino que fue algo similar y ya nos relatan es cuando va a agarrar la ciudad más grande ¿no? y no sé ¿qué quieren aportar algo más ahí o nos vamos más adelante? yo diría que antes de spoilear toda la novela mejor nos fuéramos a las reseñas y si vamos a spoilear bueno de pronto en las reseñas tenemos algo algún spoiler adicional que decir entonces pues hasta ahí más o menos la historia del primer volumen de la novela de gran parte del primer volumen de la novela podría decirlo casi todo el primer volumen pasemos entonces a las reseñas de Novelu's Days la siguiente sección y en esta sección lo que hacemos aquí viene el guión es mirar algunas de las reseñas que aparecen de esta novela en la página y sus comentarios y nosotros pues comentamos en base a esa reseña nuestras propias opiniones ¿no? algo así Novelu's Days es la página más grande de reseñas de habla occidental de podría creo que es la palabra de habla occidental que está en inglés y pues acá es un recopilatorio de básicamente todas las novelas web novelas de higieras orientales novelas de otros países o lo que sea si existe probablemente esté acá tal cual como en 4chan es que dicen en 4chan en rule 34 pues si existe la novela probablemente esté acá y pasemos a la primera reseña la primera reseña es de Light Reader lector de luz esta persona leyó la novela hasta el epílogo del volumen 3 se leyó bastante y nos dice la siguiente no le dejó puntuación así que ni idea veamos a ver qué dice conforme la reseña todo lo que tengo que decir es que esta historia no es para los lectores típicos de aventuras románticas y de acción si sobreviviste la primera mitad de los capítulos te aseguro que esta historia será agradable de leer ahora para el tipo de historia el personaje principal había sido traicionado ahí viene un tremendo spoiler por su maestro y amante después de que perdió confianza después de eso perdió confianza en las personas debido a que usa el control mental para obtener el control de personajes femeninos ahí valga la redundancia demonios incluso un niño de 5 años no se salva de su lujuria entonces el protagonista le hace la violación no sé cómo decir esa palabra para que no nos censuren le hace el violín a un a un grupo de aventureras de un héroe y a un elfo durante días para romperlos y convertirlos en sus esclavos luego rompe a Alan el líder del grupo de aventureras para convertirlo en sus Duhal que viene a ser como un demonio que es el que no tiene cabeza de acá lo decapitan a medida que comienza el nuevo volumen cambia sus formas de obtener nuevos miembros dañinos y es menos contundente lo que sea que hagas no leas el manga primero el manga tiene una calidad de mierda y la información proporcionada no es precisa pero la historia se repite aunque la historia se repite de la misma forma es divertido de ver la persona que hizo la traducción hizo un trabajo épico al agregar expresiones cómicas en el camino ni idea cual traducción habrán leído porque yo leí tres y todas apestaban y pues nada estaba interesante que nos pegue ahí ese spoiler que no quería dar que pues básicamente nos cuentan como es que es traicionado ahí al final y que resulta decapitando a la maestra algo que me gustó de lo que dijo y siento que tiene razón es que siempre se va a repetir la misma fórmula el prota encuentra algo más poderoso encuentra una ciudad encuentra una chica la vuelve su waifu y se repite siempre pero se hace de una manera diferente en donde la va a encontrar con que métodos la va a seducir que es lo que le va a hacer a la ciudad cuantos lugares les va a llevar como la va a romper a esa mujer quienes van a participar en la siguiente Battle Royale entonces si tiene razón hasta eso es entretenido el ver como casi nunca usa el mismo método dos veces porque de hecho hasta eso con la caballero fue un método igual creo que fue el primer método y fue bastante bueno fue fue un poco diferente con la su cubo también tuvo una forma de hacer que no estuviera solamente por contrato sino que comenzar un vínculo afectivo con él ok pues nada gracias por tu comentario jefe si opino algo similar voy a dar mi opinión de una vez antes de que se olvide lo que quiero decir me parece que la fórmula en este caso tal vez puede llegar a fallar un poquito esa fórmula de repetir lo mismo con diferentes personajes mientras va ampliando la fuerza y la fuerza militar y el tamaño de la mazmorra o lo que sea está muy bien pero llegan momentos en el que se nota que hay capítulos que son básicamente mojar el churro solo por rellenar o sea rellenar por rellenar a las waifus y y que no tiene sentido que lo hace ya como celebración o como cotidiano o algo así y uno sabe bueno este arco ya terminó ahora viene el arco donde van a coger durante cuatro capítulos o cuatro capítulos no cuatro partes de un capítulo que se siente como un capítulo largo entonces pasa una y otra vez y otra vez y eso se vuelve algo repetitivo pero del resto pues bien opino muy similar a este comentario no está mal Alex quieres dar tu opinión de este no Alex ninguna bueno caballero no has dicho casi nada quieres opinar de esta reseña bueno al principio dijo que si pasabas de la primera parte te iba a enganchar y gustar la novela a mí no me gustó y alguna parte segunda parte dijo que no leas el manga porque la novela se pierde mucho detalle que explica la novela la novela tiene más elipsis que no sé qué mentira con esta parte y a ver otra cosa que dijo algo más sí nada más para contradecirlo las opiniones de caballero son muy puntuales y a la vez precisas gracias caballero por tus opiniones ahora pasemos a Roda Roda ¿quieres decir algo de esta reseña? Roda Roda se fue a cagar no sé como que le digo podría decirse que el tipo le tiene mucho cariño ¿no? no creo que sea algo tan fuera de lo común esta novela y como que leer el manga ha sido uno de los motivos más grandes del por qué algunos se dignaron a leer la novela probablemente el único bueno pasemos ya que dices eso gracias por su comentario pasemos entonces a una reseña un poco menos halagadora esta persona se llama Kekle creo que hemos leído alguna reseña de alguna otra novela de él le da cinco perdón le da dos estrellas de cinco y dice lo siguiente supongo que es un primer intento decente de hacer un harem pero no está tan bien pensado quiero decir el lavado de cerebro para empezar es una forma perezosa de escribir en las relaciones de los personajes ya que si puedes lavarle el cerebro a las personas entonces solo son robots sexuales y después de decir que Yunis es inmune a la magia del lavado de cerebro y luego de hacer que se caiga o sea romperla el amor con Aur un asesino en masa que acaba de preguntarle no tiene mucho sentido además porque todas las chicas quieren tener hacer el delicioso o mojar el churro con el protagonista tan pronto como lo conocen incluso un niño de cinco años que aún no debería tener ese tipo de deseos bueno está bien puedes decir que el azucubo les lavó el cerebro a todos pero entonces porque el azucubo haría eso cuando quiere la comida para ella y la historia ni siquiera dice eso solo quiere solo quieren su miembro sin ninguna razón además cada problema se resuelve en el mismo capítulo en el que se presenta y casualmente se agregan nuevas chicas a su arema al mismo tiempo lo cual es un poco bueno hay un límite al cual se puede suspender la incredulidad y creo que fue así demasiado lejos básicamente la historia es simplemente porno con magia cuando te pones manos a la obra permítame citar un pasaje de Stephen Woods acá dice esta reseña es medio larga la mejor manera de distinguir una obra pornográfica de una narrativa convencional es observar su estructura todas las narrativas hasta cierto punto se refieren a las cosas como el personaje la trama la exposición el desarrollo del clima la resolución pero la portografía estos son simplemente guiños al decoro prendas raídas que apenas ocultan el propósito real de la narración entregar una clase particular de gratificación una y otra vez las narrativas convencionales pueden ir en cualquier dirección pero el porno siempre se orienta hacia la catarsis favorita y nunca se aleja mucho imagine por ejemplo que no estaba al tanto del porno y miraba uno de sus tillers eróticos de subcon en el cable nocturno en cuestión de minutos notarás que no se trataba de un tiller ordinario que algo en la narración estaba un poco fuera de lugar quizás se pregunte si es estrictamente necesario desde el punto de vista narrativo pero que los personajes se desnuden y forniquen cada cinco minutos quizás se pregunte por qué se introducen personajes aleatorios e inútiles solo para que los forniquen o sea para que les personas principales se conecten en todas las combinaciones que un hombre heterosexual podría querer ver para quien espera una narración conversional la narración porno tiene una apariencia de mente obsesiva es estático repetitivo y se mueve solo en círculos wow este tipo se puso me dio acá un pequeño como se dice en sus países cuando le sale a uno mal la voz un gallo un gallo exacto así le dicen acá pero no sé si le dicen así en todos lados bueno el punto es que este tipo se puso muy técnico acá al final voy a decir mi opinión de nada se puso muy técnico y es que no hay que desconocer que esta es una novela erótica o sea que esperaba pues dice simplemente es porno con magia pues es que sí eso es lo que es porno con magia tiene historia tal vez de fondo pero no es como si el autor quisiera darnos a conocer mucho de la historia y nos suelta muy pocas partes de la historia como para que nos mantengamos medio enganchados pero no esto es una novela porno con magia eso está así o sea no sé que este tipo se puso muy técnico al final pero creo que lo que hemos dicho muchas veces que hay que saber que carajos es lo que uno va a empezar a leer por lo menos desde un inicio si uno va a leer una novela erótica debes saber que va a leer una novela erótica si uno va a leer una novela donde no hay romance en un principio uno debe saber a tenerse esas consecuencias no sé que estaba esperando esta persona yo quiero decir si y no bueno que comience Ali después yo dale Alex esta reseña tiene mucho sentido le doy a razón pero está exagerando demasiado la verdad porque primero en cuanto al control mental bueno lavado el cerebro más o menos el brota no usa lavado de cerebro directamente porque el mismo recalca varias veces de que en el momento que use esa persona se va a quedar sin toda su brillante sin toda su gracia y pues todo lo que compone el núcleo de esa persona lo que hace es darles sugerencias pequeñas cosa de que esa sugerencia de lugares a otras sugerencias que la misma persona piense cosa de que en ningún momento psicología exacto le estás lavando el cerebro a la persona directamente por decir si alguien ha visto Inception sabe lo que han hecho básicamente se meten en tu sueño te plantan una pequeña idea que va a dar lugar a toda una rama de ideas que a pesar de que la primera idea no fue tuya el resto de ideas si fueron tuyas y tú en ningún momento te darás cuenta de ello ok buena 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 opinión para alguien que dijo que no le gustaba esta mierda como la defiendes eh ah si es una mierda cuando cuando digas si la recomiendo o no voy a poner puntos bueno jefe ahora si vas a decir tú algo y sí pero no jefe el jefe creo que pasó algo para allá ah no ya volvió a silenciar este es bueno denle unos 10 minutitos y regreso si por favor pongan pausa la canción mientras tanto pasemos con caballero caballero tu opinión de esta reseña algo bueno entiendo lo que se quiera referir aunque en el área le hubiese gustado el desarrollo pero también estoy de acuerdo con Mao diciendo que es una novela erótica no hay que esperar el romance de una novela japonesa de 200 capítulos para un beso o agarrarse de las manos o decirse el nombre no es ese tipo de historia ahí estoy de acuerdo con Mao esta es la razón por la que te traje el podcast caballero para que estés de mi lado cabrón en esa parte pero bueno lo que lo que dice si es totalmente cierto o sea esos clichés de novelas japonesas se pierden cuando la novela japonesa es una novela erótica porque ellos se van con todos los los fetichismos y las mierdas bizarras y no se ponen con pendejadas y tal vez si sea un círculo como dice acá la reseña de que vuelve a lo mismo y el ciclo se repite de cómo consigue a las mujeres cómo las une a su harén cómo las va profanando lo que sea poco a poco y va cambiando si es un círculo pero pues es un círculo que hay que entender que es básicamente una técnica en este tipo de novelas tal cual como en el ICK es enviarlo a otro mundo y darle algún sistema para que no sé sea fuerte básicamente es algo similar entonces no podemos quejarnos por lo que estamos leyendo si ya sabemos qué es lo que vamos a leer Roa ¿quieres decir algo? perdón 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 bueno la segunda parte cuando dice que las cosas se resuelven de un capítulo a otro si eso es verdad es como cuando van al nuevo continente no me acuerdo cuál qué buena contra el arma y esa cosa primero van con el castillo del cielo y al final nombra bueno de buena haciendo arma estas cosas le sale el embarco y así van y investigan el nuevo continente de un momento a otro no puedo creer que caballero leyera hasta allá ¿en serio cabrón? con razón le estabas preguntando a Roa que si ya había leído la novela caballero tiene más responsabilidad que Roa no queda en cuanto a leer la novela si ves no solo un pinche volumen yo estaba jugando Genshin tranquilo cuando me dice ¿ya leíste la novela? porque él estaba siendo responsable con la lectura y tú estabas jugando a lo pendejo si él estaba enganchando es que él estaba jugando también porque ya había hecho la tarea uno puede jugar cuando ya hizo la tarea ¿querías decir algo de esta reseña? o cualquier opinión cuéntanos lleva cuatro veces que nos confundes sí esta vez pero ya hace como tres meses que no lo escuchaba bueno podría decir que la escritura es más para un público adolescente o podría decir de 16 para arriba o creo que sea para 18 porque no sé si es una de las primeras novelas que escribe el autor a ver si puedes buscar eso a ver veamos si el autor ya que mientras esperamos al jefe vamos a ver si tiene algo adicional de este doctor pero yo también lo dudo que tenga algo adicional de este porque si no ha terminado este es la única novela que tiene entonces si es su primera y única novela podría ser que para ser la única novela que tiene esta novela tiene un 4.2 de 5 con 403 votos o sea votación siempre 403 votos por adolescente caliente está votando por la novela hay tanto caliente por ahí pues si obviamente siempre si hay algo que abundan en este mundo son pubertos pero bueno en fin algo que quieras decir adicionalmente roda mientras vuelve el jefe porque no sé qué puedo decir el autor se lo hizo lo que quiso en su novela y al final como dijo cómo mierda explico mis métodos y cómo conquistar ah ya sé meteré personajes extras que nunca en la puta vida escribí pero al final le hicieron que si al final fuera de cámara se fueron metiendo o sea no tiene sentido pero a la vez en el mundo del autor sí tiene sentido porque el mundo que todos nos deberíamos concentrar no es en cómo se hace sino en el jarem del prota a ver qué más puedo decir yo de esta novela es que todavía no estamos en la sección de conclusiones finales y quería guardar minas cosas pero ahora nada que llegue el jefe y quiero ampliar más mi opinión de ciertos de ciertos asuntos pues nada ampliamos un poquitico más hay algo de esta novela que no puedo decir que me que me disguste y es el hecho de que aunque es repetitiva en ciertas cosas tiene una manera repetitiva de atraparlo atrapar ciertos ciertos arcos de a ciertas partes que uno quiere saber qué va a pasar con ciertas circunstancias como lo explico digamos cuando el protagonista logra digamos profanar a las tipas y por fin llega y mata al héroe a este tipo hay algo que me quiere como que me motiva a saber qué carajos va a ser este tipo decapitado ahora que ahora es una esbirra del protagonista va a tener alguna interacción más adelante con las tipas o sea va a recordar algo algo por el estilo en algún momento o algo va a pasar o el autor va a ser algún tipo de guiño o algo similar pero no pasa solo son como curiosidades que no ocurren y eso eso me molesta porque el autor da a entender como que tal vez pueda pasar algo de ese tipo no solo en esa ocasión sino en otras circunstancias ha dado a entender ese tipo de cosas digamos hay un momento en el que deja escapar a los aventureros de la ciudad cuando la elfa le dice que si los mata le dice que no que los deja ir y mi pregunta es ¿por qué los deja ir? ¿tienen más adelante algún plan específico para los aventureros o algo por el estilo? o sea pasan ese tipo de cosas pero nunca ocurren y pues eso no sé si es algo que me molesta o algo que me gusta al mismo tiempo así que queda ahí como en el limbo jefe y ibas a dar tu opinión de esta reseña no sé ah sí nos quedamos en la segunda ¿verdad? sí algo que tiene mucha razón el tipo de la reseña y que tú decías que no sabe lo que está buscando pero yo ahí tengo un conflicto contigo mira sí es cierto que es una novela erótica pero no por eso tiene que tener tanto relleno rellenando el problema es que no es lo que hace sino el cómo lo hace Ashiomi Masato es uno de mis de mis mangakas de mangas H favoritos porque él hace unas historias que tú entras por el H y te quedas por la historia y tiene ese hermoso de las dos formas al menos el manga que a mí más me gusta es The Medal una recomendación para todos los que los que quieran verlo una recomendación anticipada y no estoy comparando porque bueno uno es manga y el otro es novela obviamente es muy diferente pero es que en hay hay ocasiones en las que está bien y hay ocasiones formas de llevar la historia con esto con el mini arco de los de los aventureros yo siento que si lo hizo bien o sea si hubo un por qué hizo las cosas más o menos claro también con lo de la como por ejemplo con lo de la sucubula heroína se entiende el por qué a la sucubula digamos que le dio magia para que pudiera sentir en todo su esplendor la magia del del prota y pues a la heroína la tenía que corromper para que no se volviera en su contra entonces es entendible el por qué nos meten esas escenas pero por ejemplo esta escena de cuando ya termina el arco de de los aventureros y de repente en el cuarto aparece la tipa esta que nadie quiere en su aldea aparece la la sucubula aparecen todos todos todas las guayfos que hemos visto de repente aparecen en la habitación simplemente es necesario o sea si está bien fue y no solamente es necesario es cansado de leer llega un punto en el que dices oye ya ya fue mucho quita eso vamos al siguiente arco o algo más por ejemplo cuando conoce a la tipa esta que tiene los ojos de la verdad igualmente cuando conoce a la tipa que tiene los ojos de la verdad la de la tienda la comerciante cuando la conoce a ellas también no había motivos para el cual volverla a su guayfos o sea simplemente fue así como de ah ok ya quedamos tenemos un contrato nos vemos pero en su lugar nos meten una escena larguísima donde por alguna extraña razón la comerciante lo quería a él entonces pues simplemente hay veces en las que si logra su cometido y si está bien el como mete escenas pero hay algunas que están forzadísimas y simplemente te dejan cansado de seguir leyendo la novela y a veces hasta te desmotivan porque es lo que digo o sea no es que haya metido ese tipo de escenas sino el como las metió algunas están demasiado mal ejecutadas es es todo por de la reseña bueno algo más que quiero opinar respecto a eso me parece muy válida tu opinión respecto a eso y ya que dijiste lo del personaje de espina que viene a ser la que tenía las cicatrices que no hablamos de ella me parece también una escena muy interesante pero bueno ya es muy tarde para que hablemos de ella ya estamos en la segunda sección así que ni modo pero hay algunos personajes interesantes en la novela que no se desarrollan cuando por ejemplo hay algo que me gusta de ella cuando crea el slime claro o sea el mismo protagonista ha dicho que ella tiene básicamente un talento ilimitado y la tipa lo usa para crear un monstruo afrodisíaco que la mate si no le dan placer y lo malo es que simplemente a ella espina es lo mismo que pasó con las demás él le dijo he visto lo que hay dentro de ti la volvió hermosa y ya se volvió su leal súbdita para siempre y no solamente su leal súbdita para siempre su leal súbdita masoquista para siempre simplemente creo que hay ocasiones con personajes y con escenas que están muy mal ejecutadas con tal que ese güey pueda ser el delicioso se forza la situación bueno pasemos al siguiente y último y última reseña que es de mierda la tenía acá separada y creo que la carajo que hice la tenía acá aparte y ahora carajo era una que le daba tres estrellas quería leerla porque la leyó y no puedo creer que la cerrara que pendejo aquí está ya la encontré dice le da cinco estrellas es de gente más así que probablemente es alguien que sepa de novelas eróticas es como gente y master la unión un acrónimo de gente y master bueno dice primero una advertencia si no puede manejar el NTR no lea esto habiendo dicho eso este es un estándar de oro en las novelas japonesas de héroe aventura fantasía antihéroe has leído los clichés este autor los usa perfectamente la construcción del mundo podría necesitar un poco de trabajo porque se siente torpe de vez en cuando pero incluso así no va a restar valor a la historia la progresión es bastante buena los personajes están bien desarrollados esta es una de esas novelas perversas que pondría del lado al lado del marqués de Sade el autor explora bastantes temas y montajes mientras mantiene un objetivo y una progresión de la trama que no se estanca ni se siente demasiado arrastrada si al final todo está atado a un bonito lazo y se siente un poco decepcionante porque el autor se enfrió y tuvo que revertir algunos de los temas más oscuros que tocó la novela pero eso es solo en retrospectivo porque en sí cosas sí sucedieron y sí dolieron no sé de qué carajo está hablando simplemente no entiendo por qué el autor hizo un 180 grados un giro de 180 grados desde el escenario al final de todos modos si estás interesado en leer obscenidades que en realidad tienen una estructura narrativa coherente con personajes interesantes progresión de trama y una historia real que contar esta es para ti solo ten en cuenta que esta es una historia de anti-héroes siempre es interesante voy a dar mi opinión un carajo porque no tengo idea de qué está hablando este tipo está hablando de otra novela porque le estaba besando la tula no sé qué autor está seguro de que no te confundiste de reseña no tengo una idea de qué carajo está hablando de este tipo lo del NTR sí es cierto pues hay mucho y no solo con esta parte del caballero más adelante hay otras relaciones donde básicamente el protagonista hace algo similar pero pero qué carajos lo pone al lado de las historias del marqués de esa explora bastante temas y montajes lo único que hace es explorar hay guay posea diestra y siniestra no hay una profundidad real y aunque quisiera decir que hay una profundidad real porque es que me gustaría decir que seguí leyendo la novela porque quería ver esa profundidad no la hay es expandir la mazmorra y mojar el churro y hay algo de historia por ahí distorsionada del pasado del protagonista y sus motivaciones para hacer ciertas cosas pero pues no algo como que pueda decir que es profundo que tiene progresión de trama hubo una historia real que contar es la historia de un tipo que vivió hasta los 70 años volvió a su juventud y ahora quiere mojar más el churro que cuando creo que pudo hacer en su otra oportunidad y tener más poder que antes no sé qué carajos leyó esta persona estoy muy confundido opinas lo mismo cuando dijo que esta historia la ponía al lado del marqués de salir simplemente se me salieron los ojos dije dios leímos historias totalmente diferentes en la novela es es buena tirando la progresión de trama sí seguro esa mierda la progresión sí claro progresó bastante o sea la novela es buena tirando a mala ¿dónde? esta persona aparece ahí en el estado que leyó hasta el volumen 1 side story 2 parte 2 según esto o sea uno puede configurar acá cuando da la reseña hasta qué parte leyó no sé por qué colocó esto pero podría especular que puso esto porque leyó hasta ahí y de ahí en adelante dejó de leer pero siguió imaginando la novela hasta el final tal vez por eso tal vez por eso escuchó el consejo de la novela de la guard web imagínate esto ¿qué carajos? ¿alguien quiere decir algo de esta reseña? no sé yo no puedo decir nada más estamos allá de la locura caballero se desilenció cuéntanos una teoría la reseña la que le escribió el autor para reírnos más miremos a ver qué otras reseñas tiene vamos a ver qué otras reseñas tiene la princesa de dos caras leyó hasta a ver quiero ver si tiene una reseña de algo que yo haya leído matrimonio político con un enemigo la basura de la familia del conde ¿dónde está? ¿la ves? la hija del duque y la historia de sus hermanas no la veo resurrección viviendo con la madrastra lee muchas cosas creo que es una tipa tiene muchas lecturas que he visto leer solo a mujeres realmente no por ser sexista ¿qué digo de la basura? uy carajo ¿tiene ocho páginas de reseñas? siete tiene ¿qué dijo de la basura del conde? ¿dijo algo? le pones cinco estrellas esa novela es buena pero hay alguna mira Warten y Asenky nosotros que le llamamos Warten y Asenky a ver le damos esta reseña como por las risas ¿alguna vez has leído una novela a la que el autor parece pensar que es más inteligente de lo que realmente es? esta se la pita donde deje eso permítame aclarar algo el primer volumen fantástico maravilloso interesante con un buen giro buenas caracterizaciones y representa diferentes conceptos el primer volumen está lleno de muchas cosas que ayudan a transmitir bla 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 es Alejandro cortando un nudo gordiano ¿qué? pero luego todo se convierte en el protagonista es inteligente porque todos los demás son tontos pero no importa cuántas veces el autor diga este tipo es una persona competente si la siguiente oración es pero nos dicen muchas cosas solo para hacer una prueba de que el protagonista es un genio y esto se vuelve molesto bueno creo que nosotros dijimos algo similar ¿no? que el protagonista algo dijimos de protagonista que era súper inteligente y que nadie podía contra él o algo así bueno esta reseña no está muy lejana de mi opinión de Gortenia Senki aquí se la está cepillando al autor de la oscura de la familia del contento este autor es un experto sigue todas las reglas de escritora de historias y no solo una mirada muy fresca al viaje del héroe sino que también es una deconstrucción del tropo y los clichés que contienen este autor es un experto en mostrar no contar lleva todo a la última consecuencia el héroe trágico y Deus Ex Machina cada herramienta que existe en la escritora de historias está presente y lista expertamente las categorías magistrales ya déjalo pero sabes me vas a preguntar algo ustedes creen que cuatro bueno ahora somos cinco cinco tipos al otro lado del planeta estarían hablando de las opiniones que tengo yo de alguna mierda que escribí por allá en una página hace quién sabes cuántos años pero la verdad de escribir críticas ya no quiero poner críticas en páginas porque no quiero que cinco tipos estén riendo de mi opinión bueno hay que admitir que la reseña de esta novela que leímos de la que estamos hablando si está muy loca está más allá pero por lo menos la de Gortenia Senki me parece un poquitico bien pero esa de La basura del conde aunque es una buena novela creo que se está exagerando un poquitico en los halagos leyó leyó Nombiri ¿qué dijo Nombiri? le puso dos estrellas ay no Nombiri es buena a ver ¿dónde estaba? ya la perdí creo ay creo que era página cuatro no era página cuatro creo que a todos nos gustó Nombiri ¿no? sí el único problema que le dimos a Nombiri fue el problema de los personajes que no no recordamos a los personajes de tantos que eran pero bueno ahora sí ya concretamos con eso esta sección pasemos a la siguiente porque si no el podcast se nos hace largo yo creo que ninguno tiene más que opinar de esta reseña entonces la siguiente sección ya es ¿conclusiones finales? sí bueno pasemos a las conclusiones finales empezamos entonces con Ale no pero ¿quién puede decir algo de la cual la obscenidad cinco estrellas lo digo o qué? tres me estaba esperando que algo avanzara pero es solo violín después violín después violín después violín eso es lo que todos piensan y eso es lo que ocurre es muy deprimente mira lo que dice aquí abajo luego dice si quieres leer algo con la misma vibra pero la historia real lee maono hajime kata porque es mucho más competente incluso está lleno de relaciones y todas las cosas perversas que tiene ok bueno ahora sí Ale conclusiones finales de esta novela cuéntanos esto es una mierda hay que decirlo hay que ser sinceramente esta novela es una mierda no una mierda al nivel de querer pegarte un tiro pero sí una mierda bastante dura ¿por qué? primero el problema tiene varios problemas primero esto tiene demasiadas sucesiones sexuales o sea la historia es un 80% sexo y un 20% recién historia no como la que leímos que recomendó que era ¿qué más se llamaba? Lovely Complex no, no, no la Kingdom Road Road to Kingdom Road to Kingdom esa aunque sea tenía mucha más historia era era 50% no 60% sexo 40% historia y la verdad la historia era bastante más disfrutable que esto segundo problema el problema de las escenas que en Isepar no sabes cuando pasan de una escena a otra porque en algún momento por decir que ya recuerden en algún momento estaban en un castillo luego de repente estaban en la mazmorra pero yo pensé que seguían estando en el castillo porque no es que haya algo que te separe de las dos escenas y como que se correlacionan entre sí y luego un rato te confundes hay algunas partes que tuve que leer varias veces porque no me había dado cuenta de que la escena había cambiado y que ya estaban en otro lugar según tercer problema es el de muchos muchos time skips el problema al principio dijo que esta que esta era una novela de construcción de reino pues no y una niña ¿por qué? porque en ningún momento te ponen la maldita construcción de reino es como que en un momento estás con tu sim sin una casa sin trabajo y al siguiente momento ya es millonario ya tiene 5 hijos y toda la familia feliz le falta todos los pasos todo pasa detrás de cámara y la postproducción no le importó y nunca lo metió pero construyó un reino construyó un reino pero nunca sabes cómo lo construyó básicamente ese es otro muy gran problema que la verdad es que te siente desfasado es como que al principio pasó básicamente lo dijimos varias veces estaba capturando pueblos luego pasaron varias escenas sexuales y luego se ponen a capturar una ciudad y de la nada sacan bastantes 300 tropas como si nada y yo aquí ¿qué pasó? nunca me enteré dónde sacaste tropas y por eso porque esta nueva la está caísio voy a dar una puntuación que nunca doy puntuaciones le daré un 1.5 de 5 diablos pero no digo nada mi opinión mi votación está similar pero ya diré mis opiniones ahora pasemos al jefe jefe cuéntanos tus conclusiones finales gracias por las teorías dale bueno yo había dicho que esta novela es no voy a decir como Ale no creo que sea que está en el extremo diría que es buena tirándole a mala mira hay algo que le voy a hacer a la novela y es que tiene una buena construcción o una buena redacción de los géneros que son Main Break que es NTR que es un poco de Vanilla que son este tipo de géneros que se busca más en los en los tipos de mangas que no son Vanilla y sabe cómo ejecutarlos bien se nota creíble y se nota no se nota muy forzado hasta ahí el problema es como dice Ale hay demasiado demasiado delicioso a tal problema que deja de ser delicioso a tal punto que deja de ser delicioso el delicioso y en vez de querer seguir leyendo es como un güey ya por favor para allá déjalo ahí los los protagonistas los personajes que no son el protagonista hay momentos en que de la nada cambian a los que han sido trabajados como fue la elfa es entendible el por qué cambiaron pero hay otros que simplemente dicen ay mira ese mago es tan apuesto guapo varonil y poderoso yo creo que voy a querer que me haga seis hijos sí 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 que me haga seis hijos y pues obviamente este tipo de cosas molestan cansan hay arcos que son tienen tienen un gancho tienen algo que te hace querer seguir viéndolos el que a mí más me gustó y creo que se han dado cuenta porque es el que más he mencionado es el del NTR y también me gustó la conquista de las aldeas porque te engancha el ver cómo es que así como va conquistando las aldeas también va haciendo su aliada a la heroína igual el del NTR cómo va trabajando todo y cómo resulta que todo fue un plan malvado para poder tener un ejército más fuerte o lo que sea que haya sido su excusa para tener tres concubinas más pues también es cierto que te deja ahí más enganchado pero cuando eso termina te aburre o sea ya lo dije antes es tanto que te llega a hartar y simplemente ya no quieres más si es una novela erótica pero no por eso debe de abusar tanto es como estos animes donde simplemente todo el día todos los capítulos son las waifus sin camisa que sea hecho y no te da el derecho de simplemente poner fanservice las 24-7 entonces pues yo creo que hay muchas mejores novelas que esta para leer ya lo dijo ya lo dijimos antes está a mí me encantó la recomendación de Roa de Love Pure por por Complex y la de Roa de Kingdome también estuvo buena entonces si quieres leer esto mejor vete con los spoilers que ya te dimos acá y lee alguna de las dos novelas que yo mencioné o lee el manga de Asshomi Masato de M.D.I. que también es muy bueno esa sería mi conclusión final gracias por tus conclusiones finales jefe pasemos a caballero a ver gracias gracias y yo pensaba que no que no podía haber una novela que tenga más sexo que historia que Roa de Kingdom pero mira viene Mao y pone esta porquería pero hay que equilibrar creo que también ese es mi mi comentario hay que saber equilibrar las escenas de de Delicioso y la trama y no irse por solo lo hice y ya ok bueno pues algo más o eso era todo y por qué carajos me mandaste chuparla quedé confundido bueno son llorando entonces entonces le voy a dar de verdad dos o tres de cinco la recordaba mucho mejor los círculos que da respecto a estas escenas en las que moja el churro una tras otra tras otra y que los personajes femeninos se pierden poco a poco que al inicio parecían tener una personalidad y que de repente ya no y llega un momento en el que parecen que todas son el mismo personaje y si no fuera porque nos dice los nombres y que distinguimos los nombres porque son fáciles de distinguir ya estaría olvidando quién carajos son de mi personaje secundario favorito femenino que era espina al principio la mostraban como una mujer que era vengativa que le mostraban muchas cualidades que quería ver de un personaje secundario en esta novela para mirar cómo avanzaba ese crecimiento cuando tuviera poder ahí y fuera como la segunda al mando se podría decir o la tercera al mando porque la segunda era la sucubo en la mazmorra pero no solo nos muestran que se volvió más depravada y simplemente se volvió más sumita se podría decir la palabra masoquista y pues nada no nos muestran el desarrollo de ninguno de los personajes esta novela la recomendé principalmente porque quería recomendar algo marrano para Roa algo japonés para el jefe y no sé esperaba que esta novela calara más pero cuando la estuve leyendo poco a poco me di cuenta no esta novela no debió ser recomendada no tenía para nada ni cerca de calidad de algo decente que debíamos haber leído en el programa pero pues ya se leyó así que ni modo quiero resaltar para perdón perdón por interrumpir creo que este comentario que hizo Roa resume muy bien lo que hemos hablado de la novela cada vez que se despertaba caliente eso es lo que pasó con la novela sigue Mau ¿dónde escribió este pendejo eso? no lo veo está acá en el chat a ver porque dijo le gustó la novela ¿dónde lo dijo? está abajo de la imagen de William Shakespeare ah diablo es que yo ya estoy en la parte de abajo del chat sí 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 y pues nada esas son mis conclusiones finales realmente no es una recomendación para leer es que ni siquiera para alguien que esté muy caliente y quiera leer algo erótico porque es que hay hay mejores opciones tal cual como dijo el jefe así que no esta fue una recomendación nacida de la idea de que le gustara a mis compañeros y encima de que fuera algo que yo recordaba haber leído y que no lo recordaba tan mal pero definitivamente esta segunda revisión de la novela me dio a entender que no que qué carajos pasó conmigo que por qué leí esta porquería en ese momento dos estrellas y estoy siendo dándole mucho puntaje porque pues hay ciertos momentos que no son tan aburridos si no fueron uno y nada ahora sí pasemos a la siguiente sección ya conclusiones finales las siguientes recomendaciones ya siento que nos saltamos algo ¿no? no ya esto no ya solamente pero no pasa nada pasemos entonces a las recomendaciones finales en esta sección cada uno de los podcasters recomienda algo que estén consumiendo que hayan leído lo que sea que quieran dar dar su sello de aprobación se podría decir y en esta ocasión a ver quién fue el primero en pasar recomendaciones fui yo pero pues yo voy a recomendar al final como siempre para despedirme y ya entonces en esta ocasión fue caballero caballero ¿qué nos recomendaste esta semana? Roa se tiene que ir que la dé el primero ¿dónde está la Roa se tiene que ir? ¿dónde dijo que se tenía que ir? ¡ah! me salió pero creo que ya se fue dijo me salió algo urgente pueden terminar creo que es que no es que no es que se tiene que ir es que ya se largó pero bueno ahorita ¿qué fue lo que recomendó Roa Tremors? yo lo leo después que yo también me la leí me he visto las películas y la serie que desocupado estoy a ver ahí llegó Roa ¿de tu recomendación primero? bueno yo estaba mirando Netflix y miré una película que había visto hace muchos años y que no sé la vi y quise volver a verla porque siempre sabe por qué Kevin Bacon si lo volví a leer lo volví a leer y es la de Tremors que creo que todos acá ya la habrán visto porque es una clásica si es una serie clásica que casi hace pasar como si fuera una película de serie A yo me la he leído hasta los pinches cómics y no es tan buena pero por alguna razón a la gente le gusta pero cuéntenos de qué va ¿el terror bajo la tierra? si el terror bajo la tierra Tremors es muy buena la película más que todo porque causa un poco de suspenso y miedo toma muchas ideas de tiburón pero pero lo hace de una manera un poquitico con más de suspenso no sé sí porque he escogido tener un desierto y que cosas así salgan de la tierra y te puedan comer y creo que una vez estuve un poco de paranoia porque yo vivo en un lugar así donde todo es tierra pero yo se me pasó ya yo estaba pensando me van a coger vivo pero bueno cuéntanos de qué va que te tienes que ir ¿no? sí bueno la trama es sencilla son un par de tipos que planean irse de pueblo porque es un pueblo abandonado por Dios donde viven como 10 personas y decidan irse y justo en el momento que se va les aparecen estos tipos de gusanos que son seres de muchos años antes de los dinosaurios y despiertan en el desierto y empiezan a matar uno por uno y a todas las personas que están ahí pero al final ven que estos bestias escuchan los sonidos de la tierra y usaron esa ventaja que tenían y lo cometieron en su desventaja para ellos y terminaron matando a todos bueno yo voy a ampliar un poquitico más la idea porque soy fanático de Tremors pero no es algo que estoy orgulloso de decir porque es una basura horrible pero es consumible yo me he visto todas las películas en mi ley de los cómics y más adelante no solo aparece que algo que disgustó mucho es que aparecen los Tremors voladores que era una pendejada porque la película se llama Terror Profundo en español ¿cómo es que se llama? Bajo la Tierra Bajo la Tierra y la tercera película pues ahora tiene bichos de estos que vuelan pero terminan siendo terminan siendo huevos de de lusanos así que concuerdan pues sí concuerdan muchas cosas pero es es una película que tiene mucho culto porque pues tiene muchas cosas que son geniales en cuanto al suspenso realmente y y los personajes están muy cabrones aunque Kevin Bacon nunca volvió ¿no? ese tipo ya era muy famoso para querer hacer una película más de esta no solo seguí el tipo que hacía la del el tipo militar que era el personaje favorito de todos sí y el que al final muere ese parecía se pareció a uno de los magníficos ya no me acuerdo ni del nombre hace muchos años que no veo esa película otra vez me gustaba verla de vez en cuando esa y Forrest Gump por alguna razón siempre que la dan en la televisión la veo sí yo también muy buena son películas que siempre las vas a ver por alguna razón es un gusto muy raro pero gracias por la recomendación Roda si tienes que irte pues dale acá nos despedimos no te preocupes pasamos se largó de una vez instantánea pasamos a caballero caballero ahora sí tú vas a recomendar Lockies Lockies que es un mangua Lock Ibs no sé cómo pronunciarlo bien pero bueno cuéntanos de qué va bueno se trata sobre un chico muy feo que sufre bullying la única forma de descargarse maltratando su madre de un momento a otro la madre encuentra la manera de cambiarlo de escuela para que dejen de hacer el bullying y ayudar a mantenerlo no diré cómo para no ser spoiler pero de un momento a otro él viviendo ya en otro lado yendo a otra escuela se despierta se despierta en otro cuerpo uno en que él era hermoso deportivo y así se va desarrollando la historia tratando de averiguar cómo cómo tuvo otro cuerpo cómo la sociedad cuando está en un cuerpo cómo está en otro cómo encuentra a otro que es como él no sé qué más está muy buena ahí hay que hacer la aclaración porque tal vez se creó la confusión de que era que transmigraba a otro cuerpo o algo así pero no es que básicamente tiene dos cuerpos uno es un gordo feo y el otro es un tipo alto atlético y guapo pero los dos cuerpos cuando uno está dormido el otro está despierto o sea no pueden estar los dos al mismo tiempo despiertos muy buena recomendación por cierto caballero yo me comí todos los capítulos como en dos días porque son adictivos pero todavía estoy pendiente de leerme los últimos 20 capítulos creo porque no sé no me he puesto al día estoy esperando que se acumulen unos 30 buena recomendación ahora sí pasamos a la siguiente que viene a ser la del jefe jefe cuéntanos tu recomendación de esta semana qué carajo es esto no tengo ni idea ok hace tiempo estuve hablando con caballero y él me recomendó VHS son unas películas de terror que son antologías cada como se llama cada película te muestra digamos que cuatro historias diferentes y todas son a través de VHS cada una cuenta una historia diferente pero contaré la de la primera ¿esa es la primera la que pagaste la foto? no esa es la última VHS VHS 94 la primera es la que voy a hablar a mente esa porque pues es la que tenía más más a la mano pero bueno hablaré la primera ok son unos tipos que son básicamente unos idiotas se la pasan molestando gente se la pasan destrozando casas se la pasan no sé cosas eh eh tipos que creen que están en una pandilla ¿no? entonces ellos graban porque por cierto todas las historias son de este tipo de metaje encontrado de de personas grabando en primera persona entonces ellos grababan todo lo que hacían cuando rompían un cas cuando rompían un carro cuando cuando a lo mejor intimidaban a una mujer cuando entre ellos se peleaban cualquier cosa siempre la grababan y un día les dicen un tipo los contacte les dice que les va a pagar mucho dinero si encuentran un VHS que está en la casa de un señor pero el señor ya es grande así que no hay ningún problema obviamente estos tipos aceptan se meten a la casa y encuentran el señor ya muerto en su silla está sentado no les importa y se comienzan se ponen a buscar entre todas todas las cintas de VHS que tiene entonces para saber cuál es el que tienen que llevar lo comienzan a ver y pues ahí comienzan las diferentes historias de que que hay de todo tipo hay de ciencia ficción donde a una tipa la secuestraron para quitarle la cabeza y ponerle una de de cómo se llama una de un robot hay otra donde una tipa tiene un novio en una relación lejana y comienza a sentir algo extraño debajo de su brazo y comienza a ver fantasmas en su casa y hay otra de un tipo que tiene que le cambiaron le hicieron un trasplante de retina y ahora puede ver muertos entonces bueno son diferentes historias que van de ciencia ficción van de cosas ¿es la primera película? no son varias entre las diferentes películas son digamos que las historias que ahorita me acordé que tiene cada película son cuatro películas yo solamente me vi la primera la segunda y la cuarta es VHS 94 no vi la tercera porque todos dicen que es una porquería pero bueno si ustedes la quieren ver véanla bueno curioso yo si sabía que existían las películas pero como el género de terror definitivamente me parece aburrido no no había tomado como la idea de verlas de pronto le doy una oportunidad en algún momento se invito por ahí a una chat y a ver películas en mi caso yo no puedo verlas porque me dan miedo al menos es sincero con el mismo ahora pasemos a las recomendaciones de Ale que en esta ocasión se le permitió recomendar dos cosas ya no me acuerdo por qué entonces su primera recomendación es John Sheldon y pues yo creo que quería que lo dijera así que lo dije así que carajos va esto yo creo que muchos la conocen igualmente pero háblanos ya bueno primero ¿por qué recomiendo esta cosa? bueno la cosa es que me puse a pagar el Prime Gaming ¿por qué? por los los que te dan diversos videojuegos y algunos jueguitos que te da obviamente el Prime y un poquito por el Twitch hasta que un día me di cuenta de que ah esta cosa viene con el Prime Video como que se me iluminó un poco así que y luego estábamos viendo como vender drogas rápido con mi amigo y le dije si vemos John Sheldon ya que tengo el Prime Video y dijimos ya y pues la empezamos a ver y ahorita vamos ya por la temporada 3 ya terminándola y ahora ¿de qué trata de John Sheldon? para todos los que hayan visto The Big Bang Theory y si no lo han visto pues se acaban porque no lo piensan explicar esta es una serie de los días protagonistas de Big Bang Theory que es Sheldon en donde vamos a ver cómo desarrolla su vida diaria siendo pues como es el niño genio junto con su familia y todos los diversos problemas que eso conlleva ahora la siguiente recomendación por favor lector de confianza listo ¿qué más dijo? lo perdí pero ya me la hola lector de confianza por favor lea la segunda a ver regálame un momento que estoy intentando ¿as dual cultivation? si dual cultivation cultivation para el el que no es bueno en inglés o cultivación dual cultivación tal cual ¿qué es? ¿un mango? ¿una novela? ¿una novela? es una novela no sé si es gringa o si describió un chino en una página gringa pues no sé no importa la cosa es que se trata de nuestro protagonista que es un poderoso cultivador dual antes de que lo pregunten la cultivación dual básicamente es hacerle un deliciosa con tu pareja para aumentar su nivel de cultivo o sea mojar al churro para que los dos sean más fuertes y con este contexto pues ya saben que va a ser marrana y si está mejor que nuestra abuela que recomiendo a Mau porque ya está de mala racha la cosa es que nuestro protagonista ofendió al emperador celestial porque pues sedujo a su hijo y le quitó le quitó los rachos y la cosa y la cosa es que el emperador celestial lo metió en una prisión donde conoce a un tipo extraño de que le dice que si quiere salir de ahí y pues el protagonista pues claramente dice que sí y lo manda al ciclo de reencarnación en donde se reencarna en otro mundo y en este caso lo que tiene que hacer el protagonista es obviamente hacer su cultivo dual para volver a tener la fuerza que tenía antes regresar a los nueve cielos que no le pertenecía y ver lo que pasó con todas sus esposas porque sí tenía un harem tremendo no joda ya me convenciste solo con lo del inicio o sea es un reencarnado ajá con los recuerdos del cultivo dual con el que había llegado a un nivel de fuerza muy alto estás diciendo exacto wow está chingón eso y está en una secta que se especializa en el cultivo dual está está interesante eso nunca he leído una novela de cultivo o sea desde la perspectiva de eso pero casi en todas las novelas de cultivo siempre hay una una secta o algo que hacen el cultivo dual y es muy normal y está bien visto claro pero en esta nos enfocamos completamente en el cultivo dual ok la verdad me llamó la atención habrá que darle una oportunidad algo más nada más como Mo lo quiere leer esta novela tiene mil once capítulos diablos eso me da mucha más motivación es una novela verdad dale si es una novela también me convenció busquemos a ver si tiene manga no no tiene manga es que es original o sea en la página de web novel sale como original o sea que alguien la escribió en esa página bueno parece que bueno pues gracias por la recomendación yo de pronto le doy una oportunidad vamos a ver que es lo que recomienda esta semana para leer caballero hacemos a mi recomendación que es la última y yo voy a recomendar algo un poquitico raro pero pues hay una historia detrás lo que yo voy a recomendar es un dispositivo que es un tv bots tv bots troncas algo similar es de la marca tivo y es el tivo stream 4k parece que estuviera dando una publicidad pero es que esta mierda me sorprendió yo si me sorprendió bastante estaba mirando que dispositivo estos adquirir porque la verdad quería ver one piece en la tele grande sin necesidad de conectar mi teléfono o conectar el computador o sea me parece una pendejada tener que conectar el computador o el teléfono quería tener un control pues para manejar todo el dispositivo o sea normal y este aparatico pues me lo recomendaron es muy económico me pareció el precio muy barato y es una locura esta marca tivo fue la primera marca que eliminó la publicidad de la televisión básicamente podía permitir adelantar los anuncios en la tele y yo soy un fanático empedernido de eliminar los anuncios a todos los dispositivos de una u otra manera trato de eliminar los anuncios como sea posible no me gustan los anuncios no me gusta comerme anuncios para nada y pensé que es aparatico no carajo los anuncios que se mueran de hambre el punto es que pensé que bueno esta marca yo la conozco por ser el emblema de eliminar anuncios de pronto tiene algo que me gusta y lo probé la compré y me encantó el control me encantó el dispositivo le instalé una aplicación que se llama extremio y ahí miro los capítulos de one piece a 1080 reproduce en 4k se le puede ampliar con una con un disco de sede externo o sea todo perfecto tiene dos cositas malas y es que no se puede quitar la personalización que tiene de la marca de Tivo o sea no se puede cambiar esa capa de personalización y que era lo otro que tenía creo que era solo eso lo único la verdad hasta el resto me ha parecido genial ah que se recalienta un poco si uno no lo conecta directamente a la corriente o sea hay que conectarla directamente a la corriente porque si uno lo conecta por USB se recalienta si uno lo conecta al televisor digo entonces eso no me gustó un poquito pero pues eso se soluciona conectando el aparato a la corriente directamente y pues nada es increíble es muy pequeño es muy compacto es como un chronca de segunda generación de esos 4K permite todas las plataformas Netflix o lo que sea así que me ha encantado tremenda publicidad me la se acá pero es que si ustedes tienen un televisor de esos que reproduce 4K o 1080 y quieren darle nueva vida porque no es Smart TV compren este aparato es una locura yo el televisor grande que tenía en la sala precisamente lo usé para eso porque es que no quería utilizar el otro ¿cuál chronca tienes caballero? ¿tienes el el que tiene viene con Android TV o cuál? es que este aparatico viene con Android TV eso fue lo que me gustó el chronca no viene con el chronca no es nada es simplemente yo nomás tengo el de primera generación me siento pobre bueno es que el de primera generación esos aparaticos de primera generación fue porque los desgraciados de Google los de Android eliminaron la opción de transmitir a todos los televisores antes se podía con un solo botón y dijeron ¿por qué no eliminamos eso y creamos otro producto? y crearon el pinche troncas pero es que esto es un asunto completamente diferente es como tener un teléfono aparte yo le puedo instalar aplicaciones le instalé incluso juegos y con el mando del Xbox One ahí puedo jugar entonces está muy muy bien y pues nada esa es mi recomendación de esta semana y de paso aprovecho a recomendar One Piece ya que estoy dándole mi segunda revisión bianual cada dos años vuelvo a ver One Piece desde el inicio y estoy intentando terminarlo antes de que termine el año ¿por qué ves One Piece desde el inicio? porque es mi anime favorito porque mis mejores momentos los mejores momentos de mi vida han ocurrido mientras veía One Piece perdí mi virginidad mirando One Piece ¿qué más? creo que esa parte era necesaria era necesario para aclarar lo importante es que es One Piece en mi vida así que señor ¿aló? ¿ya se tiraron el chat? sí, estamos escuchando perdón, me estaban preguntando algo por acá y pues nada esa es mi recomendación se quedaron callados mientras mientras aquí caen estos pendejos y pues nada con eso terminamos el programa de esta semana algo corto no sé si corto o largo salió un poquito uy, dos horas diablos no, pero es que yo creo que mantener las dos horas es importante tal cual como el programa de historia que me recomendaron que me he estado tragando ese podcast de la tortulia pero tremendo me he visto y me he escuchado ya como unos 15 20 capítulos y pues nada despidenos jefe ah, volvió a roba no me di cuenta que había vuelto a roba bueno chicos ya saben bueno chicos ya saben que los nombres de todas las recomendaciones los voy a dejar en la descripción síganme en twitter y síganme también en las demás plataformas donde voy a seguir subiendo los los videos los audios estamos en muchas y voy a tratar de poner los enlaces en la descripción igual si les gustó suscríbanse recomiéndenos con sus amigos para que más amantes de las novelas ligeras nos puedan seguir escuchando entonces se dio todo y déjenos en los comentarios si les gustaría que le hiciéramos alguna revisión a alguna novela que a ustedes les haya gustado igual y aquí entre todos la pateamos como si fuera un otaku la pateamos como si fuera un otaku que brutal hasta la próxima chau como si fueran las novelas de Mau sí siempre le van a mal a mis pobres novelas él empezó el podcast pero sus novelas son las que van mal